¡Hola, hola, 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 hola! Ya estamos nuevamente en sus hogares con nuestro gran programa Rápidos y Graciosos a través de... ¡Jútele, Canal 6! Bueno, bueno, tenemos a los campeones... ¡Ella sí puede ser norteña! A los campeones selectivos del Club La Libertad de Plaza Norte 2018 Y los vamos a presentar María Celo Cáceres y Juan José Martínez, por favor, adelante ¡Uy, uy, uy! ¡Qué linda, mi amor! ¡Qué belleza! ¡Bienvenido, señor! ¡Bienvenido! Por favor, muéstrennos por qué es que ustedes han ganado, por favor, con un mailecito ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, atención de los